Esa no es que no se ofreca, el amor que es usted Señora, usted me ha bendombrado, usted me ha fascinado Dios me ha bendombrado, usted me ha bendombrado, usted me ha bendombrado Esa no es que no se ofreca, usted me ha bendombrado, usted me ha bendombrado Dios me ha bendombrado, usted me ha bendombrado, usted me ha bendombrado Señor, Dios me ha bendombrado, usted me ha bendombrado Señor, usted me ha bendombrado, usted me ha bendombrado Dejalo, cristiana como un árbol Maldigo mi destino a mí y envidio su marido Por cierto, ella de usted Maldigo mi destino a mí y envidio su marido La vida te ha enseñado a atacar el día de hoy La hoste ya ha ganado y ¿qué vamos a hacer? Señora, la hoste ya ha soñado Los días se ha amado por alguien como usted Maldigo mi destino a mí y envidio su marido La hoste ya ha ganado y ¿qué vamos a hacer? Señora, la hoste ya ha ganado ¡Vamos! 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 ¡Vamos!